Lo que a mi vida me ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor ¿Sabes? ¿Sabes? Quiero pedirte que nunca cambies Me gusta ser tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes 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 De conocerte Todo era triste Se conmigo En fin Y yo no imaginaba esto que en mí floreció, ahora me hace tan feliz. Quiero pedirte que nunca cambies, nunca si tu forma de ser, nunca, nunca lo piensas. Esto que siento por ti, hace más grande mi vivir, porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todos amores y estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal, porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todos amores y estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Bueno amigos, este es el próximo tema que se va a grabar junto a Reynaldo Choc, Caterin, la grita. Saludos a su gente Caterin que está conectada, a la gente de Facebook, a la gente de TikTok también. Saludos a mis seguidores de Facebook y de Facebook. Ahí está Caterin, Caterin próximo tema se viene, ¿verdad? Sí, ahora vamos a grabar también unos videoclips de Triste Recuerdo y creo que otro videoclip más. Ahí está Reynaldo, se viene ese tema de la pareja ideal, ¿verdad? Sí, sí, se viene. Así que se viene a dúo con Caterin, la agilita. Así que Reynaldo ya listo. Amigos, ven a Reynaldo ahí, feliz, alegre pues, porque gracias a Dios, Dios tiene un propósito para nosotros, ¿verdad Reynaldo? Sí, la verdad que sí. Así que ánimos ahí a toda la gente, a los que siguen apoyando a Reynaldo, a Caterin Aguilita y pues gracias por seguir a estos talentos que sin duda ambos ponen en alto, ¿verdad? El nombre de ambos países, ¿verdad? El Salvador y Guatemala. Aunque Caterin pues se siente también guatemalteca, ¿verdad? Se siente guatemalteca porque aquí la quieren mucho, la quieren mucho y pues lleva en su corazón a esos dos países y no solo a esos dos países, Caterin, sino a todo Centroamérica y a México, ¿verdad? Y a la gente que la quiere también de Sudamérica porque tiene mucha gente de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de Colombia, de tantos países, Caterin, ¿verdad? Sí. Gente de Cuba, gente de Puerto Rico, así que, ¿qué le puede decir a esa gente, Caterin? Que pues muchísimas gracias por el apoyo y no sé si se dieron cuenta que ayer anduvimos también grabando un videoclip de Ana Gabriel, Simplemente Amigos y eso va a quedar chulada, grabado por Canagladis y pues también RG. Así que, vamos por Finca San Diego, ¿sí? Saludos, saludos a la gente de México también, Caterin, que juega un papel muy importante en su carrera, ¿verdad? Gente que la quiere mucho, saludos a la gente que está en los Estados Unidos, así que bendiciones, este, ¿quieren que canten algo? La gente aquí dice, Reinaldo, a ver si pueden cantar algo ahí, para la gente que está aquí pendiente, presente. ¿Cantar, Rafael? ¿Eso lo están pidiendo? La está pidiendo la gente, vamos. Me quieres, me quieres, por ti yo siento un cariño, es de que eras tus ojos, yo te quiero y te quiero y te quiero y te quiero. Me quieres, te quiero, aunque muy poco mostramos, desde que nos conocemos, yo te quiero y te quiero y te quiero. También, también, te quiero y te quiero y te quiero y te quiero. Apenas nací, por el hecho de ser, tú y yo nací amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos. Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino. Dario la pena nacer, por el hecho de ser, tú y yo nací amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida, cosas de la suerte. y pues muchas gracias ahí también a la gente que está apoyando siempre a Catherine, gracias estamos en TikTok y estamos acá en Facebook, verdad, llevando esta transmisión así que están pidiendo Reynaldo, Rey de Corazones, lo tiene ahí Rey de Corazones están pidiendo ahí, vamos a ver si Reynaldo lo tiene Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la vaca Y me restas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazón Eso, eso, eso Ahí está amigos, complaciendo Reynaldo Choc Con ese bonito tema El Rey de Corazones Amigos, este Gracias ahí por el apoyo Solo buenos comentarios Aquí de la gente Reynaldo Este, vivo Guatemala Dicen viva El Salvador Dicen viva México Gracias gente bonita Y algunas personas ahí comentaban también Sobre el problemita que sucedió ¿Verdad? Reynaldo Pequeño El percance ¿Verdad? Pero, este Todo está bien Reynaldo Todo estuvo bien ¿Verdad? Ya la gente pues estaba preocupada también Por lo que podría haber pasado En ese percance que tuvo ¿Verdad? Pero gracias a Dios Todo está bien Sí, sí, gracias a Dios Pues ahí todo bien Celebramos un año más juntos ¿Verdad? Sus 25 años amigos Ahora es el mero día de Reynaldo Ahora es el mero día Ahora es el mero día de Reynaldo Pero lo celebramos antes ¿Verdad? Así que amigos Hoy es el mero cumpleaños de Reynaldo Así es Así que gracias ahí ¿Qué dice Reynaldo? A los que quieran mandar regalo ahí A los que quieran mandar regalo dice Reynaldo Ahí está, está celebrando Está festejando Hoy pues está cumpliendo años Este día Así que bendiciones amigos Feliz cumpleaños dice la gente Reynaldo Toda la gente está aquí comentando Felicidades Bendiciones Dice que cumpla muchos años más Dice la gente Saludos Feliz cumpleaños dice Así que gracias amigos Por estar ahí Gracias por el apoyo Gracias Y bendiciones Se viene El tema La pareja ideal ¿Verdad? Junto a Caterina Aguilita Con Reynaldo Choc Así que Vamos a ver otro bonito Dúo Con ellos Así que bendiciones para todos Y hasta aquí Llegamos con la transmisión amigos De TikTok Y de Facebook Saluditos Y bendiciones Bendiciones Besos Nos vemos Besos